Les vamos a pedir con todo el fervor del mundo, de mi parte, de apagar sus celulares o ponerlos en método de duración, por favor. Muy buenas tardes, es un gusto verles nuevamente aquí en la Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán. En el seminario, a que esto que ven los ojos míos, que nos imparte el maestro José Luis Ibáñez, y que en esta ocasión corresponde a, en el siglo XIX, Emily Dickinson, Yo no soy nadie, ¿Quién eres tú? Y también les vamos a recordar que estamos en espera de sus sugerencias para próximos seminarios que nos imparte el maestro Ibáñez, para definir los temas y los autores. Muchas gracias y queda con ustedes el maestro Ibáñez. Bueno, el título, el subtítulo de la lección de hoy es, ¿Quién eres tú? O ¿Quién soy yo? Yo soy nadie, ¿Tú quién eres? Bueno, es una cita de un poema que después vamos a conocer durante la lección, pero que quizá sea como una especie de señal que reconoce en general el hablante de inglés en los Estados Unidos y que identifica a Emily Dickinson. Sus exégetas, por otra parte, consideran que no es el poema más admirable de ella, pero ¿Quién puede contradecir la voluntad de la colectividad que decide por ella misma, aunque el conocedor no esté de acuerdo con ella, pero desde luego llama mucho la atención esa línea que es aplicable a la vida de todos? Yo no soy nadie, ¿Quién eres tú? ¿Sí? Bueno, ya volveremos a esto y ahora quiero decir que en lecciones anteriores hemos atendido con abundancia cartas, literatura que fue escrita en el caso tanto de las dos religiosas, en el caso de Mariana Alcoforado como en el caso de Loíza, fueron escritas estas cartas sin el afán de que fueran conocidas fuera de la intimidad de cada una de sus autoras y que si han llegado a ser tan conocidas y tan buscadas, tan comentadas, tan estudiadas y son tan inquietantes, lo son como ocurre en la posteridad de los textos, porque así viven y perduran, aunque la decisión de sus escritoras no hubiera correspondido con lo que ha sucedido en la posteridad. De modo que esas mujeres en sus propios siglos, Mariana en el siglo XVII, divulgada a partir del XVIII y Eloísa en su propio siglo XI, XII, entonces en secreto quisieron o esperaron, confiaron más bien, en que la posteridad no violaría su secreto porque no tenían cómo conectar con lo que ellas escribieron. Una de las dificultades prácticas para esta divulgación y que le ayudaba a Eloísa a sentirse protegida contra intrusos es que ella escribía en latín y por otra parte en esos siglos todavía no había aparecido la imprenta y por lo tanto no había las facilidades de imprimir esas cartas como luego lo han sido. Nuestros ojos pues y nuestros oídos de hoy tienen la suerte de poder encontrar a su fácil alcance esta correspondencia que aunque es una forma muy reconocible y muy en circulación actual que muchos autores están cultivando, en el tiempo en que Eloísa y la monja portuguesa escribieron su propia correspondencia, ni siquiera tenía reconocimiento como categoría literaria. No solamente su desventaja era que salía de mano de una mujer para algo que controlaban en absoluto los hombres por diferentes razones, sino que por otra parte no se le reconocía en las autoridades de su tiempo categoría literaria a la correspondencia la escribiera quien escribiera. Podía ser una curiosidad, pero no era atendida por sus virtudes literarias. La posteridad también decidió lo contrario y particularmente el siglo XVIII empieza a dejarnos ya para que lo leamos en los siglos posteriores correspondencias tan admirables, tan estudiadas y tan conocidas actualmente como las famosas cartas de Madame de Sevigny en la literatura francesa y en el mismo siglo XVIII las cartas que escribió el autor de las relaciones peligrosas donde ya no podemos dudar que para esas alturas la forma de correspondencia tiene ya una categoría reconocidamente literaria, cuando vemos que un gran escritor de Francia decidió componer una novela contada mediante cartas y no mediante el procedimiento convencional de allá en la fuente había un chorrito y mi mamá era así, mi papá era así y primero la introducción, después el conflicto y después el desenlace. No, el señor Chauderlot de Laclau decidió tomar la forma de correspondencia que había sido durante tantos siglos minimizada y un tanto despreciada ahora se vuelve esa lumbrera, ese modelo, ese ejemplo que después se transforma en las dos o tres o múltiples versiones que cinematográficamente están a nuestro alcance gracias a los DVDs de nuestro tiempo. De modo pues que conforme pasan los siglos lo que un escritor escribe cambia de carácter porque sus lectores deciden lo contrario de lo que decidió el autor y esto es lo que quiero señalar de este ciclo, que hemos llegado al momento en que saludablemente el lector tiene por delante el derecho de definir la obra por muchas definiciones que antes que él hayan dado quienes se supone que saben lo que es la literatura. Y de esta manera nuestro escritor, nuestra gran figura Octavio Paz nos dice las obras, él está hablando particularmente de los poemas, no responden a las preguntas de su autor, sino responden a las preguntas de su lector y cada lector entonces en nuestro tiempo particularmente de la mitad del siglo XX para acá, sobre todo lo que ya llamamos la era nuclear, entonces ya tiene esta nueva libertad de descubrir diariamente de otra manera esa América aunque otros literalmente la hayan descubierto. Y esta desconfianza todavía abunda entre lectores y los acompleja, los inhibe. El caso del verso que se ha popularizado de Emily Dickinson, yo no soy nadie, quién eres tú, es la llave para gozar de esta libertad, o sea no necesita saber nada de mí para que yo me encuentre y aparezca por primera vez en ti, en tu contacto. Lo que quiere decir que durante muchos siglos se creía lo contrario, se creía que para tocar a Cervantes o a Shakespeare o a Aristóteles o a los trágicos griegos, primero tenía uno que estudiar para después merecerlos. Hemos llegado exactamente al punto contrario como una opción sin que se nulifique la anterior, simplemente hay nuevas opciones. Y en esta nueva libertad es en la que quiero basar esta lección, convidándolos a ustedes, de que antes que nada se sientan confiados en que al descubrir una América, como en el caso de nuestro continente, no necesitamos haber sido Colón para que cada uno que la haya pisado, tenga el derecho de descubrirla como si nadie la hubiera tocado antes. Y entonces es cuando se cumple esta cuestión de que sea auténticamente una desconocida, o sea Eloisa, o sea cualquiera de las mujeres que hayan escrito alguna vez en el mundo, ustedes tienen el privilegio de que si quieren descubrir quién es Emily Dickinson como escritora y como un ser humano que tiene una historia muy peculiar, entonces se sientan convidados a empezar por el mero principio. De modo que vamos a ver, basándose en esto, qué aparece de Emily Dickinson para quienes nunca se han acercado a ella o no saben nada de ella y lo vamos a tratar de conectar en esta lección con algunas fuentes muy conocedoras, muy confiables, a las que les debemos el que se haya vencido una resistencia que durante muchas décadas de la vida de Emily Dickinson misma mantuvo su obra y su persona fuera del alcance del resto de la humanidad. Este es un punto muy dramático que se irá esclareciendo, espero, a lo largo de esta lección y que ustedes irán reconociendo cada vez que vuelvan su atención a esta escritora. Podemos imaginar el estremecimiento de Eloisa y de la monja portuguesa ante la posibilidad de saber que tantos lectores como hoy tienen, suman los que leen sus cartas. A las escritoras del siglo XVIII, como la que ya mencionaba la Madame de Sévigné, entonces ya les corresponde tener la ventaja en su plena vida de saber que el mundo entero empieza a valorizar lo que escriben cuando leen unas cartas que ellas no escribieron para la posteridad, pero que en su actualidad ya son divulgadas con la conciencia de que tienen una significación importante en las letras francesas. Y el hecho de que ese reconocimiento se le haga a una mujer la hace más asombroso todavía en el siglo XVIII. En el siglo XIX, pues sabemos casos muy célebres como George Sand y muchísimas escritoras del siglo XIX, en Inglaterra, George Eliot y muchísimas que serían incontables, las Bronte, las hermanas Bronte, etcétera, que aunque tienen que fingirse con un seudónimo hombres que escriben, una vez que ya el público comprueba que sí las quiere leer, simplemente reconoce el mundo, que el nombre fingido de un señor es simplemente para ayudar a la publicación de sus libros, pero en la medida que el siglo XIX se alfabetizó, la literatura se benefició de esta exigencia de la revolución industrial y desde el siglo XIX, desde sus principios, más o menos desde que terminó la era napoleónica, en Francia, en Inglaterra y en los países más importantes del mundo, empezaron a venderse páginas impresas que se llaman los periódicos y en esas páginas impresas que tienen ya una enorme cantidad de lectores por primera vez en la historia, el número de alfabetizados en estos países creció conforme las industrias necesitaron la nueva clase de los empleados y los empresarios, gracias a los cuales tenemos los cambios en la vida diaria que nos hacen consumidores de muchos productos que sí nos ayudan a vivir mejor, aunque se ofrezcan junto y al mismo tiempo que los productos que no han resultado ni tan saludables, ni tan deseables como puede parecer a primera vista. Pero de todos modos quiere decir que justamente en el siglo XIX y una vez que ya está caminando fuertemente el siglo XIX con la nueva realidad de los países independizados entre los cuales está el nuestro, justamente en el año en que Napoleón murió, es el año en que nuestro país es reconocido por todo el resto del mundo como una nueva nación independiente y por lo tanto tenemos también la vecindad de los Estados Unidos de Norteamérica que desde 1776, aunque en un territorio muy reducido que después a lo largo del siglo se va a volver inconmensurable, gigantesco, imponente y superpoderoso, esa expansión de los Estados Unidos incesante desde su fundación en 1776, también le plantea al mundo los frutos y la necesidad de escribir y de leer, que se vuelve no solamente un placer sino una necesidad para los que estamos vivos. Bueno, en esas circunstancias pues hacemos la pregunta, ¿en qué parte, en qué momento del siglo XIX apareció el nombre de Emily Dickinson para los lectores y los publicadores de los Estados Unidos en el siglo XIX? Vamos a empezar por allí, en esa primera mitad del siglo XIX el territorio de los Estados Unidos de América se agigantó con las compras de Alaska, de Luisiana y con la modificación de su frontera con México. Una de sus mujeres reaccionó escribiendo, y voy a decir aproximadamente lo que escribió, aunque después localizaré la cita completa para quienes quieran conocerla directamente en el inglés porque es como mejor función esa cita. Dijo, en este país ella estaba empezando a vivir y a ser famosa y a hacer lo que quería en los últimos 30 años del siglo XIX. Y en esos últimos 30 años del siglo XIX dijo un día, se ha vuelto tan grande el espacio de este país que ya hay más espacios donde no hay nadie y yo me la imagino reaccionando como los niños de aquí, como nosotros cuando hemos sido niños, que podría decir, ay nanita, yo me voy de aquí, se fue. ¿A dónde se fue? Se fue a Francia. ¿Qué hizo en Francia? Todo lo que hoy reconocemos en el nombre de Gertrude Stein. Y Gertrude Stein no solamente vivió en Francia y ejerció allí su capacidad literaria y todo lo que la distingue también como una mujer que nace de la nueva civilización expandida de los Estados Unidos de América, sino que es la mujer que Picasso decidió retratar y la mujer que perdura y que tiene la inmortalidad en ese cuadro de Picasso que la distingue entre todas las mujeres que él trató. Así ha ido ganando el terreno la ocupación literaria de las mujeres y las mujeres en la medida en que lo van mereciendo van siendo elegidas de la fama, aunque no necesariamente de la felicidad. Y la fama de Gertrude Stein no tengo yo que definirla, simplemente sabemos que a partir de la reacción angustiada que tuvo, que le hizo decir, en esta enorme extensión que es mi país, yo me siento inutilizada y presa del pánico. Siento lo que un actor o una actriz en el escenario cuando le da esa enfermedad incurable que se llama pánico escénico, que puede ser momentánea o duradera para siempre, que de todas maneras es temible porque nulifica la capacidad de cualquier talentoso. Entonces en esta reacción de stage fright, de lo grande que se ha vuelto el país, una mujer siente que está en una prisión y como cualquier preso quiere escaparse, se escapa y encuentra las circunstancias en las cuales se va a cumplir la voluntad de la fama que la hace tan conocida de todos los siglos y décadas posteriores. Bueno, la escritora de estas líneas pues se llama Gertrude Stein y como quiera Gertrude Stein fue una mujer original del siglo XIX que ante tal expansión territorial se exilió voluntariamente y que desde el exilio se hizo famosísima. La reconocemos fácilmente en el retrato que le hizo Pablo Picasso y esto lo digo solamente para empezar con un contraste en el cual vamos a reconocer que Emily Dickinson es un temperamento directamente contrario al de Gertrude Stein. Ella decide no solamente no salir de los Estados Unidos de Norteamérica, sino recluirse en la habitación de su casa y vivir tan atenida a su propia interioridad que no quiere conectarse con nada más en el mundo. Y un día transforma esto en un poema que después leeremos y que se ocupa de decir la distancia, la distancia es para mí el principio de ese bienestar. ¿Qué sería de mí si directamente tocara yo cada cosa que quiero conocer? Para mí la seguridad de que yo soy feliz explorando lo desconocido es que yo esté a la distancia de lo que más deseo y no tocando lo que deseo. Esto ella no lo dice explícitamente pero lo transforma en unas líneas, en unos poemas escritos de una manera tan peculiar, singular, que lo primero que asombra es que esta forma poética tan diferente de todo lo que hasta ese momento ha sido la forma poética que se cultiva en la lengua inglesa, haya trascendido al grado de que hoy se defina Emily Dickinson por el propio señor Harold Bloom que es autoridad tan alta como nos consta a todos, con estas palabras que dicen antes de decir quién es para él Emily Dickinson a quien va a poner realmente en la cumbre de las cumbres, nos da a conocer, nos cita él, uno de sus poemas que les presento a ustedes nada más para empezar por tocar una de sus típicas obras difíciles de Emily Dickinson porque es realmente una de las escritoras menos fáciles, más difíciles de leer como si se pudiera leer un periódico o una narración acostumbrada. Sale de todo molde, no escribe de acuerdo con los modelos de las tradiciones italianas, renacentistas, españolas o inglesas y demás, sino que se atiene a ella misma, no está escribiendo para que la publiquen, pero hoy la tenemos súper publicada, maravillosamente publicada y eso nos va a permitir también intentar distinguir la historia de la mujer Emily Dickinson, de la fama de Emily Dickinson y de las líneas que escribió Emily Dickinson, no para que nosotros las pudiéramos leer, sino las escribió para que nadie las pudiera leer, lo cual es otra decisión muy extraña. Y el primer poema que quiere el señor Harold Bloom que conozcamos antes de preguntar, yo no soy nadie, ¿quién eres tú? Entonces dice así, de blanco a blanco, un camino sin hilo, pisé con pies mecánicos, parar, perecer o avanzar del mismo modo indiferentes. Entonces, si ganaba el final, más allá finaliza, incierto, desvelado. Cerré los ojos y avancé a tientas. Había más claridad. Estar ciego. Bueno, claro está que el primer contacto nos quedamos al margen. Podemos sentir respeto o impaciencia, pero difícilmente habrá uno de ustedes que se sienta con la seguridad de que al primer golpe se quedó con el poema. Pero voy a señalar una primera permanente dificultad. Los signos con que escribe no son los signos con que nosotros, son los mismos signos que usamos nosotros para escribir, pero no con las mismas funciones. Entonces, esa va a ser una primera dificultad, tanto para imprimir los poemas cuando se divulgaron en inglés, como para cuando se han empezado a traducir a todas las lenguas. En la segunda parte de la lección voy a intentar poner a su atención un hermosísimo documental que está hablado todo en inglés, pero en el cual van a aparecer en la pantalla, yo deliberadamente les voy a pedir que quiten el sonido, en la pantalla van a aparecer impresas las letras y los signos que el lector en inglés lee de los poemas que hoy voy a tratar de presentar a la atención de ustedes en español. Al decir que Harold Bloom es uno de sus presentadores, les estoy comunicando uno de los instrumentos que puede consultar aquel de ustedes o aquella de ustedes que después de la lección de hoy tenga alguna curiosidad de leer por su cuenta e informarse por su cuenta de qué se dice y qué es lo que escribe y cuál es la historia de Emily Dickinson. Este libro se llama el Canon Occidental y ustedes saben que Canon quiere decir realmente una lista en el sentido práctico, así como ustedes pueden anotar lo que van a comprar y hacen una lista de sus compras, así en los tiempos antiguos empezaron a hacerse los nombres de los escritores que quienes gobernaron esas listas decidieron que podían y merecían figurar en esa lista de ese Canon. Después la palabra Canon ha ido también evolucionando, pero no ha dejado de señalar que básicamente es una lista y cuando el escritor y crítico Harold Bloom dio a conocer The Western Canon, quiso decirnos que él proponía que quienes quisieran saber cuál es la lista de obras y autores que él en su autoridad quiere proponer para que sean representativos de la literatura occidental en nuestro tiempo, se rijan por esta lista y claro está que hay muchos que no están de acuerdo con esta lista porque cada autor y cada autoridad tienen su propio Canon. cuando en la vida del Vaticano era necesario mantener un índice para que el creyente y bautizado y miembro de la comunidad católica no fuese excomulgado, entonces había un Canon que el Papa certificaba como legítimo que reconocía que toda la lista de autores y obras que estaban en ese Canon establecido por el Papa los podía leer un católico, miembro de la comunidad y que si se leía un autor que no está en el Canon uno estaba en peligro de perder su comunidad y tendría que quedar excomulgado, eso ya no rige pero eso no quiere decir que conforme hay estas comunidades se vayan estableciendo tarde o temprano quienes están dentro de lo que se debe y quienes quedan fuera de lo que se debe esa es la función del Canon Occidental y el Canon Occidental de Harold Bloom apareció como un desafío de los procedimientos de la nueva educación de los Estados Unidos de Norteamérica después de las modificaciones sociales que implican la segunda mitad del siglo XX y al estudiar Harold Bloom cuáles eran los programas de estudio de las nuevas enseñanzas de las universidades de los Estados Unidos dijo, yo no estoy de acuerdo y para que el mundo entero sepa cuáles son las debilidades de esas reformas de la educación de los Estados Unidos yo publico lo que para mí son las obras representativas de la cultura de Occidente y hecha la lista por Harold Bloom de manera que es lo que dice Harold Bloom yo soy Harold Bloom tú no estás de acuerdo ¿quién eres tú? esta sería digamos la coincidencia con la forma en que nos habla Emily Dickinson y lo primero que reconoce en el caso de Emily Dickinson es que Emily Dickinson aparece aquí con un título que la pone a la altura y no es exageración de Dante así de simple y así de estremecedor ahora entonces nosotros podemos decir entre los que estamos aquí reunidos ¿qué ha sucedido con nosotros que apenas en estos momentos de las primeras décadas del siglo XXI estamos empezando a conocer con un poco más de cuidado ¿quién es esta muchachita o muchachota o señora o esperpento yo no sé nada de ello en este momento si hago la simple prueba escolar de que levante la mano quien por primera vez le está prestando atención a Emily Dickinson lo haga si quiere ¿cuántos de ustedes levantarían la mano reconociendo que no le habían prestado atención a Emily Dickinson y que se quedan lógicamente muy impresionados de pronto de oír que una autoridad como Harold Bloom o de la autoridad de Harold Bloom él simplemente procede poniéndola a la altura y en compañía de Dante y otros que siguen siendo muy apantallantes como decimos en México vamos a hacer la prueba ¿cuántos eran vírgenes en relación con el caso Emily Dickinson hasta este momento? la mayoría ¿ven? ahora esa es mi pregunta a ustedes que son tan admirablemente sensibles tan activas en su auténtica y profunda curiosidad y aquí quiero usar la palabra curiosidad como la defiende el filósofo Ortega y Gasset que nos recuerda y nos dice y todos los grandes maestros nos lo recuerdan al proceder ellos con la conciencia que les corresponde curiosidad es cuidado no se trata de definir como definimos domésticamente al metiche al curioso al que le llama Miguel de Cervantes en un momento dado el curioso impertinente no es un cuidado y aunque sea impertinente dependemos del curioso impertinente para que nos presente lo que no habíamos atendido hasta que el curioso impertinente cometió la impertinencia de tener cuidado de que nosotros no estemos separados de esta realidad que él aprecia por eso en los museos hay el curador y en los templos el señor cura y por eso cuando nos herimos las manos inventó la revolución industrial un curita no un cura sino un curita que cuida la herida hasta que queda bien y entonces nos descuidamos lo contrario de curiosidad es incuria que es para decirlo en términos muy de moda puta que hueva si bueno pero así es de brusca la diferencia ¿verdad? y así está de arraigada como una barrera para que no le prestemos atención Emily Dickinson puta que hueva y se acabó el problema es más no empezó el problema y entonces es este asunto Lope de Vega cuando definió el amor dijo muy famosamente es un descuido que nos da cuidado ¿si? bueno entonces esto es justamente lo que implica la palabra cura curiosidad ¿si? calidad de cuidado o sea el que es curioso es cuidadoso ¿si? y tomando la palabra así entonces si ustedes son tan admirables porque se toman la molestia de atender lo que no conocen ¿cuáles han sido para ustedes las barreras que a ustedes en particular a cada una les han dificultado el acceso a Emily Dickinson de tal manera que apenas hoy empiezan a tenerlo bueno espero entonces que la lección de hoy sea una mera introducción para que ese cuidado no se vuelva descuido gracias a que hay muchos libros de consulta en los cuales podemos sentirnos inmediatamente muy bien acompañados en las dificultades que pasemos para vencer las resistencias de esta escritora o de cualquier otro escritor que al que queramos atender voy a invocar a Shakespeare porque es muy oportuno Shakespeare dice lo voy a decir en inglés y luego lo voy a tratar de explicar en español y voy a decir en que obra lo dice para los que lo quieren revisar dice sweet are the uses of adversity bueno si no es eso lo que normalmente nos enseñan si adversidad dice Shakespeare es algo que tiene una utilidad suave diría yo en el sentido en que nuestro poeta López Velarde calificó de suave a nuestra patria no porque sea suavecita en el sentido de terza sino suave en el sentido clásico si de que nos da dulzura amparo protección solidaridad todo lo que la palabra suave expresa en el título del poema que define nuestra patria para López Velarde es en ese mismo sentido como lo usa Shakespeare y es en ese mismo sentido como Emily Dickinson va a heredar el adjetivo sweet no lo pierdan de vista bueno pero también quiere Harold Bloom que empiece nuestro contacto con Emily Dickinson en relación con esta palabra y esta experiencia del adjetivo blanco y vamos a examinar por un momentito los usos de la palabra blanco que nos son familiares lo voy a ilustrar primero recordando tiro al blanco me quedé en blanco río blanco etcétera etcétera para llegar porque lo deseo muchísimo a una forma poética que usa la palabra blanco en nuestra lengua castellana y dice así toda vestida de blanco toda sentada en un banco toda llena de melanco lía cuando se llega a la sílaba a la tercera vez de la sílaba anco toda vestida de blanco anco toda sentada en un banco anco toda llena de melanco ya necesitamos sollozar o compartir por lo menos con una respiración la reacción de tristeza de pena que nos da lo que está implícito no explícito en estas líneas y que conectamos que se enlaza por las rimas tan deliberadamente estructuradas es una novia y el novio no llegó toda vestida de blanco toda sentada en un banco toda llena de melanco ahora suspiremos todos lía faltaba la palabra lía para completar racionalmente la frase pero nuestra reacción nuestra imaginación nos pide respirar o sollozar sin perder la hilación si ahora esta hilación no es la de uno dos y tres sino la de qué paso más chévere esa es la hilación de esa respiración si eso es muy importante distinguir que un poema está hecho de razones y por lo tanto tiene sintaxis y la sintaxis es justamente la relación de todos aquellos periodos que se pueden razonar y corresponde a una racionalidad presente en el poema pero está al mismo tiempo sostenida y a ratos en conflicto con algo que no es razonable y que se llama a falta de otra palabra y que no se puede explicar pero que todos reconocemos ritmo el ritmo de la historia de esta novia es la integración de un poema que solamente se puede decir así si se explica deja de ser el poema es la explicación de lo que le pasó a la muchacha pero al perder su forma el poema se oculta no digo que desaparece porque una vez que algo toma forma poética ya nadie lo destruye voy al caso opuesto contrario un poema que nadie va a leer aunque todos sabemos la importancia que tiene el poema del mío sí que es fundación de nuestra cultura le pasan todas las profanaciones que el tiempo puede acumular pero una vez que el poema toma forma el tiempo no lo destruye y regreso a Shakespeare Shakespeare tiene uno de sus sonetos maravillosos en donde en 14 líneas te dice el tiempo se supone que todo lo desgasta que todo lo acaba yo estoy de acuerdo nada más quiero que te des cuenta que todo eso que el tiempo destruye yo te lo estoy devolviendo en esta forma de soneto nuevo si tú estás envejeciendo tú te estás acabando tú te vas a morir y al mismo tiempo que tú te estás acercando a la muerte mi poema te va haciendo perdurar y cuando te acabas yo te transformo en un soneto and I engraft you new y cuando uno llega al cierre de ese soneto recupera uno todo el vigor que la novia del poema del blanco perdió porque no llegó el novio no llegó el complemento entonces esta presencia del blanco ahora atiendan a ustedes en la primera línea del poema que escoge Harold Bloom y dice de blanco a blanco que cuando nos quedamos en blanco no sabemos nada ni vemos nada ni sentimos nada y si un poema empieza por un blanco y termina por un blanco el que está siguiendo el poema que hace con una forma que va de blanco a blanco pero si atendemos la sintaxis del poema y no solamente la forma del poema va apareciendo algo que nuestra imaginación nuestra sensibilidad activamente transforma esa es la experiencia poética que da tanta angustia no haberla no correr el riesgo de tenerla que preferimos decir la poesía no es para mí yo respeto esa frase pero no es realmente muy comprobable porque la poesía es un bien común ustedes se sorprenderían al recurrir yo extremosamente al origen al primer uso de la palabra poema que aproximaría el primer uso a lo que dicen ustedes todos los días en sus casas cuando preguntan a su servicio si ya terminaron de hacer el que hacer esa era ya terminaste de hacer el poema poema es un que hacer simple y sencillamente ahora que luego se volvió una excelencia ese no fue su primer uso y al desconocer esta historia desconocemos entonces que la poesía uno no puede decir que no es para uno si pertenece a la especie y a la naturaleza humana porque es uno de los dones nuestros y eso es lo que quiere exaltar cada uno de los grandes poetas de todas las lenguas que siguen viviendo entre ellas la inglesa y la española en la cual estamos conociendo esta línea nuestro poeta Octavio Paz tiene un poema que se llama Blanco y cuando él lo escribió yo estaba muy cerca de él en ese tiempo todos los días y yo pues pedí de alguna manera me vio tan angustiado que entonces me dijo ve pensando en esto no me dijo literalmente eso pero fue lo que yo capté entonces fui viendo cuando se usa la palabra Blanco que quiere decir etcétera etcétera y para qué la uso o para qué aparece en mis próximas 24 horas y entonces fui viendo pues que justamente la página escrita tiene una superficie caracterizada por el blanco lo blanco y unos darigoleados unos signos negros entonces es una relación de negro a blanco donde lo más notable es lo blanco y lo negro va condicionando lo blanco o viceversa de manera que es una libertad la que tenemos básicamente para intentar leer lo blanco y llegar a lo negro o para partir de lo negro para pasar por lo blanco antes de darle la vuelta a la página ¿si? ese es la el origen de la literatura porque literatura es letra escrita no es otra cosa también ha llegado a ser una excelencia pero también así ha sido con la palabra arte arte quiere decir en el primer momento en que la usamos en la especie humana quiso decir habilidad de nuestra especie humana y por eso las obras del universo a través de la conciencia de los hombres se dividieron espontáneamente entre obras de naturaleza como el popo y el lista que esos no los hizo un hombre de aquellas obras como la mesa la silla la página escrita el saco los zapatos que tienes que fueron clasificadas espontáneamente como obras de arte obras de habilidad humana queriendo decir la rana hace croc hace todas esas cosas tiene sus peculiaridades pero no tiene la habilidad ni para escribir ni para nada hay que pasar por la fantasía para decir que la rana era un príncipe disfrazado de rana pero eso no es lo normal eso ya es obra de la fantasía de los hombres entonces resulta pues que vale la pena antes de decir si es para ti o no la poesía y si le vas a dar cuidadosa atención a algo que empieza por ser una adversidad para tus deseos se le puede antes que nada recordar y te dijo Shakespeare a tiempo sweet como un caramelo entre los valores y todo lo demás sweet atractivo es una experiencia atractiva fascinante de nuestra sensibilidad sweet are the uses of adversity espero que no haya necesidad de que lo traduzca y por otra cosa porque están ustedes viendo como hay cuando tiene forma un poema es su forma propia su integridad y ya no la va a perder nunca cuando un traductor de otra lengua vuelve a escribir el poema en otra lengua ya cambió y lo que vamos a querer estudiar si somos cuidadosos y no necesariamente lo vamos a hacer es en qué pudo la segunda lengua preservar las formas de la primera lengua y cuáles ganó el poema que en la primera lengua no tenía porque lo que fue en un tiempo traductore traditore se respeta como una frase que se dijo en el tiempo y por las razones que fueron pero ahora sabemos que no necesariamente es una traición sino que es una transformación que implica lo que en inglés se dice tan solo pronunciando esta operación en inglés y la voy a hacer teatralmente para demostrarla yo soy la forma de la primera lengua y me voy a trasladar trasladar a cambiar de lado y no voy a perder mi integridad o la pierdo nada más porque cambié de lado dejo de ser yo deja de ser un soneto de Shakespeare nada más porque hay un traslado a translation un cambio de lado si pierde el nombre Nezahualcóyol su integridad porque un el príncipe Hamlet pronuncie there in la Nez deja de ser la integridad Nezahualcóyol porque de la otra lengua alguien la altere esto es lo que nos permite abrir la puerta de la atención de ustedes a una virtud de el poema en la que quizá no hemos reparado lo cual no es un pecado sino simplemente no se ha dado el motivo para prestarle atención una vez que el poema toma forma como en toda vestida de blanco toda sentada en un banco toda llena de melancolía yo lo puedo decir de mis maneras pero el poema sigue siendo el mismo el que cambia soy yo estas son las mañanitas ustedes se pueden dar cuenta de lo importante que es esto que estoy diciendo porque todavía podemos decir con orgullo y confianza que a nadie se le ha ocurrido cantar las mañanitas en rock and roll y yo no dudo de que si se les haya ocurrido lo que pasa es que no se puede traten eso es lo que es la virtud de un poema cuando realmente se pone a prueba que es inevitabilidad una palabra impronunciable pero muy cierta y muy oportuna ya no se puede decir más que así en torno de una mesa de cantina pues bien yo necesito decirte que te quiero traten de decirlo de otro modo lo pueden explicar pero solamente se puede decir pues bien yo necesito decirte que te quiero lo que es una pena es que todos sabemos esas líneas iniciales pero quien sabe como termina cada uno de esos poemas entonces por lo pronto está muy bien y es muy vital que se nos quede un poema al primer contacto aunque no sepamos que estamos diciendo y que no sepamos para donde va el poema que es de lo que se va a leer Harold Bloom para decir attention please en el canon occidental como yo quiero lo que voy a tratar de Emily Dickinson lo he titulado Emily Dickinson dos puntos espacio en blanco coma transportes coma lo oscuro o sea empieza por blanco termina por lo contrario lo oscuro the dark en inglés bueno entonces escuchen ustedes los títulos vecinos de este que es el capítulo número 12 del canon occidental el título de este libro se cumple en la parte final cuando viene la lista completa después de haber presentado a los autores que para él dentro de esa misma lista resultan los indispensables los inevitables entonces antes de Emily Dickinson el número 11 es Walt Whitman que también es un super poeta del siglo XIX en inglés en el número 10 está Jane Austin en el número 9 si vamos retrocediendo también va retrocediendo la cronología Goethe atrás después de Goethe y Fausto va a venir el doctor Samuel Johnson del siglo XVIII que para los ingleses es mucho más que el papa y para atrás Milton junto con Shakespeare pero mientras que el propio Harold Bloom no separa a Milton de Shakespeare a Emily Dickinson le da un buen número de páginas con el número 12 y la hace venir inmediatamente antes de otro que si nos es muy familiar y que no escribe poemas pero que es un narrador al que siempre llegamos con confianza de que no nos va a presentar las dificultades de que no entiendo no sé qué hacer con esto se llama Charles Dickens dense cuenta de en qué cumbres está colocando a Emily Dickinson y ahí está y no solamente ahí está sino que a cada contacto la exaltan más y ahora hay más mujeres escritoras que han escrito volúmenes maravillosos para que no pasemos las dificultades que ellas tuvieron que pasar para poder integrarse a las dificultades de estas estructuras que no estaban escritas para divulgarse y que por lo tanto están escritas sin pensar en nuestras necesidades sino en las de ellas y esa voy a repetir nada más este poema para pasar a otras cosas y dice de blanco a blanco un camino sin hilo ahora se dan ustedes cuenta nosotros ordinariamente necesitamos un hilo que nos permite mantener la atención ir armando el recorrido como en las novelas larguísimas de Dickens que duran tanto que cualquiera se pierde en ese laberinto pero también hilo en Dickens es antes de Dickens y muchísimo tiempo antes es el hilo que Ariadna le dio a Teseo para que pudiera entrar y salir del laberinto y ese es el otro asunto que en palabras de Shakespeare nos van a servir a quienes queramos seguir buscando the sweetness in the adversities de Emily Dickinson dice Shakespeare todo el mundo es un tablado de teatro y todos los hombres son actores en ese tablado y todos los hombres entramos en ese tablado y lo recorremos en siete etapas que se llaman siete edades en la lengua inglesa de este lado dice all the world's stage and all the men and women merely players they have their exits sus éxitos que quiere decir salida their exits and their entrances lo dice el al revés del orden primero entramos y luego salimos pero él dice rítmicamente su impulso de él le lleva a alterar el ritmo natural o el orden natural y dice they have their exits and their entrances and one man in his time plays many parts his acts being seven ages y entonces va una por una y va diciendo bueno primero es el niño que está mordiendo la chichi de la nana ¿verdad? y después de a partir de ahí empieza a caminar en sus cuatro extremidades y así después se levanta y después se vuelve el jovencito y luego quiere ser famoso y es capaz de arriesgar la vida metiendo la cara y la cabeza en la boca del cañón para poder conquistar a la dama mediante una balada una forma poética que le hace cantarle en el balcón todos sus sentimientos para que no se quede ella toda vestida de blanco toda sentada en un banco toda llena de melanco lía dice y después empieza a envejecer una vez que ya va para allá hasta que le sale su pancita y una vez que le sale la pancita se pone unas babuchas y después ya le cuesta más trabajo llegar a la salida y entonces ahí con sus babuchas va sacando de una bolsita que en los tiempos de la comercial mexicana ya se llama canguro pero que era simplemente a pouch on side aquí al lado entonces de ahí va sacando el tabaco para fumar su pipa y seguir su caminito hasta que por fin llega a la última salida mediante además va llenando el tiempo dice with modern instances con citas de moda si modernas para adornarse y con eso contrasta su decadencia dice last scene of all la última that ends this eventful story las siete etapas dice están llenas de como ahora se usa eventos si de cosas inesperadas antiguamente la palabra evento solamente se usaba para lo inesperado hoy es lo contrario es para lo esperado el evento del día cuatro bueno entonces el evento lo eventual de ese tiempo de imprevistos es lo que quiere decir Shakespeare dice pero llega a algo previsto lo bonito como lo es para nosotros los que nos dedicamos al teatro y Patricia lo puede certificar es el riesgo de que uno sabe cuál es el trayecto cuáles son las etapas cuáles son sus cambios de vestuario pero nunca sabe uno el efecto que esto va a tener y lo que va a pasar cuáles son los eventos durante las siete etapas dice y al llegar la escena final hay un gran problema que el que empezó con tantos recursos los va perdiendo y al llegar al final dice está y lo va a decir con un verso que rítmicamente se cumple con una palabra en francés y otra en inglés sans en francés eyes en inglés sans teeth ¿sí? sans cada cosa hasta que suma finalmente y al llegar a lo que Patricia y yo reconocemos como el mutis el momento de desaparecer dice sans everything son las siete etapas ¿verdad? entonces tenemos de blanco antes de que llegamos a escena es un blanco viene el trayecto la línea y cuando lleguemos al otro extremo de cada verso es un blanco y así son las páginas y un poema se ofrece a nuestros ojos de blanco a blanco y a nuestros oídos de ti para mí de mí para ti de lado a lado de manera que hay una relación de sonoridad y una relación de la vista con la página que conecta con toda su libertad el blanco de un lado con el blanco del otro y va uniendo los signos negros que ha aprendido a valorizar con su propia subjetiva personalidad carácter origen estilo y demás y eso es el acto de leer un poema un supremo ejercicio de humana libertad no no puede ser controlado por ninguna autoridad una autoridad puede fijar una lista pero no puede restringir la libertad del actor del lector y ahí es donde viene la frase de Octavio Paz a muy a cuento una obra no responde a las decisiones y preguntas de su autor sino a las preguntas de su lector y cada lector relaciona lo blanco con lo negro en su modo particular libremente ejercido no condicionado por Elba Ester para que diga Elba Ester cómo hay que leer y qué es lo que hay que eliminar porque el canon de Elba Ester no tiene calificación en la última evaluación que es la personal mía no alcanza y entonces dice dice así el señor Harold Bloom sigan leyendo el poema yo nada más lo voy a leer ya no voy a explicar más y dice un camino sin hilo pisé y no va a ser tan piadosa ella como Shakespeare que va describiendo los pies que van siendo desde el niñito hasta las babuchas y después nada sino que dice pisé con pies mecánicos qué quiere decir la palabra mecánico en tiempos anteriores a los usos nuestros quiere decir con pies que no hay que hay que usar pase lo que pase si mecánico en griego quiere decir es algo inevitable por eso es que lo heredan los aparatos nuestros si algo que de todas maneras va a suceder pase lo que pase entonces para avanzar el cuerpo humano está dotado de unos pies que vistos por Emily Dickinson merecen el nombre de mecánico porque están para eso esa es su función natural inevitable parar perecer o avanzar que son otras divisiones de las siete etapas seksperianas del mismo modo indiferentes ahora aquí viene la otra indicación de Harold Bloom aparecen en los poemas y todos los comentaristas se van a detener en esto aparecen en los poemas unas rayitas que hemos aprendido a llamar guiones pero que nadie sabe para qué están porque ella no dejó ninguna explicación de para qué las ponía y yo doy un ejemplo no quiero decir que a mí y yo sepa resolver este misterio pero que si deseo poner a prueba las rayitas en mí yo las hago equivaler a ese momento que divide la palabra melanco lía rítmicamente en el poema de la novia abandonada melanco blanco espacio en blanco y al empezar la siguiente línea la sílaba lía esa división aquí aparece interna o externamente sin que venga explicando pero quizás sugiriendo que el lector en ese momento si detiene la continuidad sintáctica va quizás a propiciar que sus dotes no sus pies mecánicos sino los dotes que las dotes que le permiten ser un ser que elige cuando está en libertad decida cuál es su elección durante el tiempo que le preste atención a la rayita y así entonces el poema se escucharía en lo que sigue al final que dice si ganaba el final más allá finaliza incierto desvelado raya pero la raya no está pegada a la palabra desvelado voy a leer lo que ven mis ojos desvelado espacio en blanco raya espacio en blanco cambio de línea claro que estamos enseñados a no prestarle atención a esto y un actor lo primero que diría pero no tengo que detenerme cada vez que hay un signo claro que no es forzoso pero es una opción y si uno atiende esa opción ¿qué le pasa a uno? porque al poema ya no le va a pasar nada distinto de lo que está aquí es el momento en el que el poema le da entrada posibilidad a algo que no es el mismo y voy a leerlo así si ganaba el final cambio de línea más allá finaliza cambio de línea incierto desvelado espacio en blanco raya espacio en blanco si en ustedes se activó todo lo que es poderoso en el interior de ustedes partiendo de lo que oyeron del poema ya están pasando cosas que no me voy a detener a preguntar y ahora viene esto un cambio de conjugación no solamente de línea no solamente de blanco a negro cerré los ojos en el pasado esto empieza a ser muy asombroso de blanco a blanco un camino sin hilo pisé y al llegar a la penúltima línea del poema cerré los ojos y es posible de pronto detenerse a ver cada quien con su propia libertad que enlace encuentra cada uno de los que está oyendo o leyendo entre pisé que quedó muy atrás y cerré que viene casi para terminar no está previsto lo que nos puede pasar pero si nos pasa si conectamos y ese es el riesgo de la vida podemos todos los hombres hacer el recorrido que definió Shakespeare y hay quien pasa sin que le pase absolutamente nada ni se entere de nada literalmente de blanco a blanco pero hay quienes van teniendo estos accidentes que aquí se registran en estos dos tiempos pasados pisé y cerré ahora los pies siendo mecánicos tienen que pisar pero los ojos si se cierran se cierran con los párpados y los párpados mientras no haya una enfermedad o un accidente que lo impida son una acción tanto instintiva mecánica como el parpadear para renovar la humedad como voluntaria y aquí es donde vemos el diálogo entre lo que podemos hacer porque queremos y con lo que hacemos aunque no queramos que es lo mecánico si entonces pisé con pies mecánicos cerré los ojos y si me detengo como está aquí la rayita una rayita entre dos espacios en blanco a la mitad de una línea y me doy el tiempo quizá quiera yo participar de los ojos cerrados cierren los ojos un momento de los que quieran ahora sean sinceros conmigo con ustedes no me tienen que mentir a mí vieron negro vieron blanco esto es lo que ocurre cuando abren los ojos y ven que hay una raya negra entre dos espacios en blanco simbolizando la experiencia de cada quien y una vez que se han enlazado con esa experiencia dice y avance ya no pisé sino ya no con pies mecánicos avance y ya no con pies mecánicos sino atientas después de la palabra atientas espacio en blanco cambio de línea viene la línea final y dice estaba más claro en la traducción dice era más claro pero ese es el problema de to be or not to be que en inglés no dice lo mismo que en español porque ser y estar son dos verbos distintos en español y en inglés es un solo verbo de manera que cada quien decida que dijo Emily Dickinson pero el traductor que usa aquí Harold Bloom dice era más claro yo digo estaba más claro lo que yo vi pero ustedes pueden decirlo como quieran nuevo guión nueva raya entre dos espacios en blanco antes de completar la línea estar ciego estar ciego era o estaba más blanco pero ahora viene otra peculiaridad antes de que termine y cierre el poema ciego está con mayúscula y eso es una de las características que deja perplejos a todos los lectores que por primera vez se enfrentan a los textos de Emily Dickinson que intención lleva esta capitalización o sea el poner en mayúsculas palabras que en otras circunstancias por otras manos serían minúsculas como lo pide el escritor Fernando Vallejo que angustiadísimo dice ya basta de mayúsculas todos los días hay más mayúsculas que regresen las minúsculas y tiene no le falta razón pero aquí el poema va escogiendo darle mayúscula a la palabra blanco que está escrita dos veces y a la palabra ciego que no había aparecido hasta el final y después de la palabra ciego viene otra vez un blanco para llegar a otro blanco después de la raya y entonces es cuando hace sentido todo el poema en la primera y en la última línea sin tenerlo que explicar como es lo deseable para un poema de blanco a blanco raya entre dos espacios en blanco que ahora significa para nosotros finalmente estaba más claro ustedes dirán qué cosa qué cosa estaba más claro un guión negro entre dos espacios en blanco y contesta el poeta estar ciego pero con mayúscula ¿cómo se pronuncia una mayúscula? ¿sí? hay que leerla y de esto entonces pasamos a la historia del poeta de Emily Dickinson Emily Dickinson tenía una enfermedad que muy probablemente si no era de generación macular tenía mucho que ver con esa enfermedad que hoy conocemos aunque todavía no podemos curarla y es muy probable que ella haya encontrado una manera de enfrentar esa adversidad para no dejar de escribir y por otra parte que esto también haya contribuido a una especie de pánico de ver su propia imagen yo la identifico con lo que le pasa a mucha gente que yo conozco que se horroriza cuando oye su voz en una grabación no se reconoce cómo es posible esa no es mi voz la que yo creía que tenía sino eso es una facha apaguen eso no lo quiero oír no quiero ver no quiero oír como dice Macbeth para eliminar eficazmente y todos lo acompañamos en eso there is no such thing o sea eso que estoy viendo no es cierto no está ahí ¿si? y ya no está ya no está esa es su gran escena recuerden como empieza ese gran monólogo estoy viendo una daga y la describe y de repente le da tanta angustia porque ve que la daga se mueve y se le ofrece por el mango como para que la tome entonces él dice there is no such thing there is no such thing cuatro sílabas y es para eso hay que estar en el escenario y hay que tener público para que el público se estremezca no ante lo que quiere decir sino a la forma en que lo dice ¿si? there is no such thing bueno no quiere uno oír otra cosa sino esa ¿si? bueno así pasa con el poema el poema es una forma que una vez que nos integramos a ella y viceversa ya es como en torno de una mesa de cantina que por eso entran los versos a la memoria colectiva y una vez que entran como en la memoria de un actor ya no se van nunca cuando uno hace una obra clásica o una obra importante aunque no le guste aunque no le entienda cuando un clásico entra en tu sistema ya no se va nunca es como una gota de alcohol que nos dicen los científicos que una vez que entró ya no se va ojalá ¿si? pero si se va lo que no se va es el lenguaje que no entra por los ojos sino acá el actor saca de la página sus palabras con una urgencia en la plaza no las estudia para sacarlas se las apunta para que dejen de estar en la página y ahí empieza el proceso de la actuación de modo que la experiencia en la página es una experiencia literaria y la experiencia para el actor es una experiencia de sonoridad de participación de comunicación y entonces en ese punto vamos a ver como ciertos hechos de la biografía de Emily Dickinson pueden ser claves o ayudas desarmadores momentáneos de estas estructuras que de todas maneras si nos van a quebrar la cabeza pero no se vayan a creer que es una experiencia que ella practica por sadismo ella tiene un poema que dice si yo siento que al oír o leer un poema se me vuela la tapa de los sesos como si algo hubiera levantado mi hueso sé que estoy ante un poema bueno esto no es descabellado ni tan único de parte de ella el gran crítico y filólogo George Steiners dice y nos dice siempre y es inolvidable dice si tú has leído a Kafka y no has sentido como si te hubieran dado un golpe en la columna vertebral que te la hubiera quebrado quiere decir que no has leído a Kafka si bueno uno podrá estar de acuerdo no pero es esa imagen como la que usa la propia poeta si mi cabeza está como estaba no es poesía es otra cosa pero no es un poema por lo tanto es una exigencia para ella misma mis poemas de alguna manera si van a ser poemas que no lo voy a decidir yo sino una serie de factores entonces van a afectar a mis otros mis interlocutores los van a afectar como a mí cuando se siento que me quedo con los sesos destapados no quiere decir que los haya perdido para siempre sino que está implícito que ella siente que se le vuela la tapa de los sesos pero va a regresar si y eso es lo que vamos a hacer dentro de unos minutos después de un descanso muchas gracias eso ya no puedo hablar bueno mientras se van regresando a sus asientos es deseable que le presten atención a la pantalla donde están proyectándose las imágenes de un documental muy codiciable que forma parte de una serie dedicada a 13 poetas norteamericanos entre los cuales está Emily Dickinson y ahí pueden ver algunas imágenes para que empiecen a conectar los hechos que van atendiendo su curiosidad y vayan poniéndoles nombre como es la ambición de todas las experiencias primero nace el niño y después lo bautizamos pero entonces el poner el nombre es una operación tan importante como cambiárselo o quitárselo entonces recuerden como en una famosa obra de Arthur Miller la defensa que hace por su conducta el protagonista ya que el mundo no lo entiende y va a perecer por decisiones de la comunidad es dice no quise firmar el documento que me que me quisieron obligar a firmar y le dicen pero por qué no quisiste firmarlo para conservar la vida porque mi nombre es lo único que es mío si entonces de esa manera podemos medir la importancia que puede llegar a tener el nombre si en nuestra famosa obra fundamental de nuestra cultura que se llama la celestina justamente el protagonista que se llama Calixto por un evento se le pierde su halcón y al quererlo recuperar se tiene que brincar una barda literalmente se voló la barda y buscando al halcón se encontró frente a frente con la muchachita que vive en ese jardín y ya no piensa ni en el halcón ni en nada y después regresa a su casa y le cuenta a su sirviente que tuvo esta experiencia pero que a partir de este momento él ya no quiere nada más que repetir el nombre que acaba de aprender que tiene esa muchachita y dice se llama Melivea y de hoy en adelante Meliveo soy Meliveo me llamo todo es Melivea ¿si? bueno después entonces va a vivir todo lo que esa obra cuenta pero ahí tenemos diferentes conexiones entre el nombre después de la experiencia y vienen otros nombres antes de la experiencia que son los que piden estudio pero es diferente el camino de un estudio que va de la experiencia como antecedente del nombre al nombre para contar toda la historia que ampara toda la experiencia de ese nombre como es el caso que vamos a intentar en esta segunda parte pero le pueden ir poniendo nombre y cara a los acontecimientos en este primer asomo esta serie donde pueden encontrar este episodio se llama muy atinadamente Voices and Visions dos veces chiquitas ¿si? Voices and Visions y este es el capítulo dedicado a la escritora que hoy nos reúne bueno voy a abandonar momentáneamente el canon de Harold Bloom leyendo la línea final del ensayo que le dedicó a Emily Dickinson diciendo que para él el rasgo que define toda la obra y la vida y la personalidad de Emily Dickinson se da en esta frase con la que cierra el ensayo dice se fundamenta sobre el despojar de nombre a nuestras certezas ¿si? o sea Harold Bloom percibe que Emily Dickinson está escribiendo y mientras escribe el lector que va finalmente a ser muy numeroso al conocer sus poemas tiene que compartir con ella la voluntad de perder su certeza si la esa es la advertencia muy oportuna de que si yo quiero mantener mis seguridades no quiero leer a Emily Dickinson según como lo pide el señor Harold Bloom entonces ustedes se dan cuenta que si es una exigencia difícil de cumplir si no hemos encontrado conexiones como puede ser una relación amorosa o pasional para simplemente sentir que se abre el piso que es la seguridad de nuestros pies mecánicos y que estamos dispuestos a caer en el abismo al perder esa seguridad no todos queremos y en ese punto no es que la poesía no sea para alguno de nosotros es que la poesía nos está pidiendo que abandonemos por un momento nuestras certezas si lo incierto que es lo desconocido lo incierto es lo oscuro y lo oscuro es donde se quedó el último poema si de blanco a blanco para llegar a lo oscuro en donde la experiencia puede dar miedo pero cuando corre uno el riesgo uno dice lo que ella dice al final del poema estar ciego me hace sentirme en la luz si bueno a mi no se me olvida que nuestro fotógrafo Rogelio Cuellar un día siguiendo a Borges para retratarlo que andaba de visita en México se dio cuenta de que iba rumbo al mingitorio Borges entonces lo siguió con su cámara mágica y tomó una foto que es admirable en donde tenemos a Borges de espaldas a nosotros de frente al mingitorio y Rogelio colocó hizo el emplazamiento y nos dio la muestra de que con toda la ceguera de Borges está atinando para que el líquido llegue al mingitorio y ese es a él muchas veces ha dicho no es cierto que yo vea negro yo veo blanco porque la degeneración macular según se consiste en eso que va quedando una especie de blancura no literalmente el blanco del blanqueador para la camisa para la ropa del almidón no, no es eso es algo propio de esa falta de visión y ahí se comprobaría ni necesitó Borges quien le ayudara a llegar al mingitorio ni tampoco necesitó que lo colocaran él solito en el blanco pudo mantener esta relación entre aquello que no ve y lo que su fisiología requiere y esas son las aventuras los riesgos de la forma poética también entonces está esta muestra y de todas maneras a quien quiera tomar notas del libro aquí lo pongo nada más no se lo lleve pero ahí está y ahí podrá ver cuál es su ficha lo mismo este es el DHS del cual aquí inmediatamente hicieron el milagro de transformarlo en un disco compacto que voy a dejar depositado aquí para que con la finura y los dones que distinguen a Luz Helena si alguno de ustedes quiere solicitarlo pues use sus influencias o sus encantos y no se quede sin la experiencia y entonces podrán ustedes quedar muy contentos de tener una primera coherente impresión de aproximadamente dura aproximadamente 55 minutos pero ahora regresamos al problema de los ojos Emily Dickinson nunca quiso no que se la retrataran y tampoco llamó tanto la atención de los fotógrafos de su tiempo entre otras cosas porque la cámara fotográfica de esos tiempos era enorme pesadísima y uno tenía que ir a la cámara la cámara no podía venir a uno como ahora llega entonces en esa situación la única imagen que está comprobado que auténticamente es suya es esta la que se ha proyectado aquí hay otras que son muy conocidas pero que son alteraciones de un daguerrotipo que alguna vez se hizo pero que ya no se sabe cuál es la forma original porque la retocaron y la retocaron y la retocaron para ponerla como a cada retocador le conviene entre una forma en la que ahora aparece esa imagen le pusieron sus chapitas ¿sí? bueno aquí en esta imagen que tiene la portada es muy interesante que está la cara sin maquillajes confiada a que así es ella por naturaleza no la dejen de tomar en cuenta pero también les quería decir y sobre todo a quienes les interesa el teatro que el interés por Emily Dickinson ha crecido tanto en los Estados Unidos que llegó un momento en que un gran catedrático y talentoso dramaturgo transformó toda la experiencia de Emily Dickinson en esta obra de teatro aquí en México vino la obra porque la trajo la muy notable actriz Nati Mistral y la representó en el paseo de la reforma en un teatro que desgraciadamente las llamas consumieron que estaba enfrente de lo que hoy es la torre y que fue el cine Chapultepec y que era el auditorio original de nuestro seguro social ahí trabajamos muchas veces y ahí pasaron cosas de enorme importancia para la historia del teatro mexicano y cuando Nati presentó para la atención del público esta obra ella era Emily Dickinson y nadie le hizo caso y la obra pasó completamente desapercibida pero en los Estados Unidos la hizo su actriz más apreciada en el teatro legendaria ella que se llama Julie Harris y Julie Harris aparece en la portada de este ejemplar de la obra que lleva el título que va a contar el dato básico de su biografía The Bell of Amherst Amherst es un lugar un área del estado de Massachusetts que está en el norte de Inglaterra y que es el estado que tiene ese honor de haber recibido en su litoral a los peregrinos entonces tienen ustedes aquí la palabra Bell para alguien que no necesariamente era Bell en ese sentido convencional The Bell of Amherst porque ese es el apodo con que la comunidad donde ella vivía la así le decían se referían a ella y dice abajo un play una obra basada en la vida de Emily Dickinson por el escritor William Luce y trae la fotografía de cómo se caracterizó Julie Harris en esta obra donde prácticamente es ella la única figura solamente hay unos cuantos interlocutores pero ella es como un espectáculo de estos solos de solista en donde la vemos a ella con un libro en la cabeza cosa que es muy ingeniosa y simpática y hay muchos elogios reproducidos tanto para ella como para la obra porque realmente está muy bien hecha cuando la hizo Nati casi nadie tuvo oportunidad de comprobar si estaba bien o mal la representación y la versión pero de todas maneras para que vean que ha pasado por nuestras narices y ni nos hemos dado cuenta a ver ahora si ustedes algún día conectan porque la ventaja de los aparatos que tenemos en nuestro tiempo es que lo que fue desapercibido por nosotros de todas maneras se puede ver como en este esto se proyectó en México sostenidamente a través de una estación que llegaba en la televisión entonces abierta de la televisión pública de los Estados Unidos PBS y en esa pasó esta serie originalmente pero ahora la pueden localizar en internet con ese nombre Voices and Visions y se las ofrecen toda completa con títulos y gratis nada más hay que hacer lo que ahora están poniendo de moda en la publicidad pínchale o sea haz clic mete el dedo para que aparezca lo que quieres esa ha sido la primera operación infantil para que aparezca la vida de todos meter el dedo si y así dice pínchale y vas a ver que llegas a Voices and Visions y a este documental si es que no se los presta Lucedela bueno entonces de todas maneras ese es otro recurso aquí junto voy a poner una de las antologías bilingües que afortunadamente están a disposición para quienes entienden inglés pero quieren el apoyo del español y aquí viene también reproducido ya con el cuerpo de ella esta misma imagen y esto está publicado por Alianza Editorial que es de confianza y está comentado por la propia traductora y editora que es una española que ustedes ya apreciarán o no en este volumen aquí están para su consulta después les voy a presentar algo magnífico y ya un poquito más codiciable para cuando quieran avanzar nuestra universidad nos da muchísimas cosas y cuando se ofrece hablar de un instrumento que nos da la universidad para cumplir uno de nuestros deseos yo con mucho orgullo les presento ese instrumento se llama más de dos siglos de poesía norteamericana y con eso intenta la editora que es una ilustre profesora de las letras modernas en nuestra facultad de filosofía y letras ella sostenidamente con su marido que murió hace pocos años fueron completando esta antología que se ocupa de más de dos siglos de poesía norteamericana se ocupa en dos volúmenes de cada uno de esos siglos entonces en el primero queda Emily Dickinson viene muy bien publicado por la universidad en una caja especialmente diseñada para los dos volúmenes tiene unos índices excelentes y de aquí voy a leer algunos otros poemas seleccionados por la propia editora y que incluyen a otros famosos traductores que no son solamente esta española o cualquier otro especializado que se crea que es el más apto de los traductores simplemente porque es mexicano no todos los traductores de un poema nos dan algo que podemos asimilar para nuestro bien y en este caso aparecen algunos poemas traducidos al español por Silvina Ocampo que es una contemporánea y colega de Borges que difícilmente se puede separar de lo que hace resonar el nombre de Borges para nosotros y un mexicano que un poeta mexicano que justamente lleva el apellido Blanco que da esa coincidencia se llama Alberto Blanco y él muy jovencito hizo para la universidad una serie de traducciones y presentó a Emily Dickinson en una colección admirable que también les da la universidad las pone a su alcance ahora que tenemos el acceso a una en línea en forma gratuita y ahí todos los ejemplares de esta larguísima colección pueden empezar a comprobar cómo la tienen al alcance de su dedo empezando por el nombre Emily Dickinson en la colección material de lectura y de esa colección la editora de esta otra colección mayor también de la universidad pero en forma de volumen que pueden ustedes comprar en las librerías de la universidad porque si vale la pena está todo al cuidado de una editora que hace una edición bilingüe anotada con resúmenes biográficos de cada escritor que aquí aparece cronológicamente desde Edgar Allan Poe que es el iniciador de esta historia de la literatura norteamericana hasta el momento de la publicación de esta obra que apareció a finales del siglo XX entonces después vamos a leer algunos de los poemas que traduce Alberto Blanco y quiero identificar algunos de los traductores famosos que también han intentado traducir uno o varios poemas de Emily Dickinson para nosotros y que están a disposición de ustedes desde luego casi todo la mayoría de las traducciones son o de Silvina Ocampo que es argentina o de Alberto Blanco que es nuestro compatriota y contemporáneo mientras que Silvina Ocampo hace mucho tiempo que murió hay una uno de los poemas está traducido por la editora que se llama Eva Cruz y ya en la en el final de la selección aparece Ernesto Cardenal en colaboración con otro escritor no conocido que se apellida Coronel como los pintores y que traducen juntos uno de los poemas más popularizados de Emily Dickinson que nada más voy a leer de corrido y que no tiene un solo guión a diferencia de otros ni tampoco tiene más mayúsculas que las iniciales de cada línea y aquí voy a aprovechar para atender una pregunta que me hicieron durante el intermedio el inicio de cada verso por tradición mientras traducen juntos uno de los poemas más popularizados de Emily Dickinson que nada más voy a leer de corrido y que no tiene un solo guión a diferencia de otros ni tampoco tiene más mayúsculas que las iniciales de cada línea y aquí voy a aprovechar para atender una pregunta que me hicieron durante el intermedio el inicio de cada verso por tradición mientras más atrás vamos en la impresión de versos en una página se arraigó la tradición de que cada verso para identificar que es un verso empieza con mayúsculas hoy hay la opción de empezar una línea de verso con mayúscula o no eso es decisión del escritor y del editor pero durante muchos siglos la preferencia es para mayúscula en otras lenguas que no son la española no hay tal opción se tiene que poner mayúscula en la en la inicial no todo el mundo lo obedece pero tiene que hacerse así o no es legítimo y entonces esa inicial se llama por esa razón versal entonces versales son las mayúsculas con las cuales todos los versos impresos tradicionalmente empiezan un verso con mayúscula y la pregunta que me hicieron en el intermedio es a partir de la palabra verso y es una pregunta tan inquietante como oportuna me dijo nuestra compañera el hombre como especie habló primero en verso o en prosa es una pregunta muy oportuna y a mí me gustaría aflojar un poco la atención que estas preguntas motivan contando una anécdota de la famosa actriz Kim Novak que es mantiene su popularidad a través de la película Vértigo de Hitchcock entonces Kim Novak era hermosísima cuando estaba en la cumbre de su popularidad y de taquilla los periodistas un día le hicieron una entrevista y le preguntaron ¿usted lee Miss Novak? y contestó ella muy serenamente mostly poetry and prose y registró históricamente casi siempre prosa y poesía no hay más que esas dos posibilidades pero ella dijo mostly con lo que estaba confesando con mucho encanto que no era lectora pero los que sí son lectores y escritores entonces tienen proponen este orden histórico la prosa es históricamente posterior al verso porque el hombre hablaba con instintiva posibilidad rítmica o sea en lo que hoy llamamos verso cuando ni siquiera se llamaba verso como lo demuestran las mañanitas el famoso lingüista Jacobson que tan importante fue en el siglo XX vino una vez a México y nos dijo si ustedes van en Italia o en cualquier país de Europa a los bosques o a las selvas de Europa en donde se mantienen los hábitos de los pastores más elementales verían con asombro que para vencer el horror de la noche y de la soledad y la la amenaza del ambiente nocturno que no termina no sabe uno cuándo va a terminar hasta que vuelve el sol y regresa a la compañía de la familia del pastor el niño pastor es obligado a pasar estos terrores y entonces él sin saberlo instintivamente compone canciones y poemas que si ustedes los miden y los someten a análisis les asombraría con qué perfección métrica y formal componen estos pastores que son analfabetos y eso sería una orientación no una comprobación de que hay un don en la especie humana que tiene el don de componer un poema sin necesidad de saber lo que está haciendo y cuando no sabíamos qué estábamos haciendo yo completo es cuando hicimos las mañanitas vean ustedes el caso del himno nacional e inmediatamente se ve la diferencia entre el instinto y el saber el himno nacional está escrito con cálculo saber y ninguna espontaneidad y en los momentos el himno nacional ya no se puede medir porque si es bueno o ser malo es nacional y es nuestra unidad y así se respeta y es sagrado pero está hecho con un saber y por eso fue instituido como himno de la unidad nacional en cambio las mañanitas nos las sabemos todos son envidia de todas las culturas y lo voy a tratar de decir para que vean ustedes cómo es tan perfecta la versificación de las mañanitas que yo quisiera contestar con esta repetición de las mañanitas sin la música la pregunta que me hizo nuestra querida compañera ¿sí? como no hay el documento para comprobarlo pero como diría Edmundo Gorman imaginamos la experiencia cuando no hay el documento el documento dice la fecha etcétera históricamente pero dice Edmundo Gorman eso no dice lo que pasó en cambio nuestra imaginación sí que quiere decir que en esos intervalos en donde no hay documento pero se activa nuestra imaginación podemos imaginar que la composición de las mañanitas espontáneamente comprueba que primero hablamos en verso y que la prosa empezó a valerse por sí sola en la medida en que fuimos encontrando cómo escribir lo que sonaba entonces las mañanitas está hecha está hecha para los oídos y para salir por la boca no está apelando a los ojos pero el himno nacional primero buscó los ojos de quien dictaminó el himno y no primero sonó y hoy suena con orquesta las mañanitas con orquesta o sin orquesta dicen esta cosa asombrosa son las mañanitas que cantaba el rey David no David se escribe David pero no se canta David porque entonces no rimaría como son las mañanitas en donde la I es tan decisiva voy a decir alargando las vocales de las sílabas estas son las mañanitas que cantaba el rey David a las muchachas bonitas se las cantamos así y esa es la I que rima con David que no tiene D y eso no había que pensarlo el hablar en verso es un don de la naturaleza y entonces ya sabemos que esto es un don que después se conecta con el arte pero que nos da la libertad hoy de que si confiamos en el orden natural el orden histórico y el orden natural tienen una convergencia que cuando se da poéticamente no hay nada que hacer más que darse a esa convergencia que es la que nos reúne concilia resucita mantiene y establece que la especie humana ha vivido vive y seguirá I cantando la I a la hora de las mañanitas que es con lo que más suena las mañanitas que cantaba el rey David a las muchachas bonitas se las cantaba mo sa si que además dice la sílaba si ¿verdad? entonces espero que eso le ayude a su inquietud ¿sí? para que sea su gusto que aquí lo puede contestar con las mañanitas las mañanitas contesta lo que quiera si se fijan ¿sí? bueno entonces bueno así pues en eso confía también esta señora y en Emily Dickinson vamos a regresar a ella nada más le voy a pedir a nuestros amigos que me prevengan cuando se vaya a cumplir el tiempo para que porque a mí se me olvida y entonces puede ser que alguien quiera ya terminar y yo quiero considerar ese deseo bueno aquí les voy a presentar el libro en el que está toda la obra poética de Emily Dickinson en inglés y es la obra oficial que es la obra con la cual debemos resumir la historia que se cuenta más o menos así Emily Dickinson un día buscó entre sus conocidos de su comunidad a un hombre que le diera confianza para hacerle una pregunta y como ella ya se había recluido en la intimidad de su casa y de su recámara le mandó una carta preguntándole si le haría el honor de ir a conversar con ella un momento a su reclusión este señor era un militar de enorme dignidad y respaldado por una cultura que en ese tiempo distinguía a los militares recuerden que las grandes obras literarias de nuestro periodo de conquista la escribieron los propios militares Cortés Bernal de Castillo y muchos otros entonces que lo yolar a un soldado entonces eso de que los soldados son no tan admirables y que han perdido etcétera no se daba en la antigüedad porque en la antigüedad el decir milicia era hablar del orden y no de las amenazas que ahora sentimos cada vez que vemos la presencia de lo militar como algo amenazante cuando no era esto así entonces todavía esto ocurre en la época conflictiva entre el sur y el norte de los Estados Unidos que es la época de la historia de Emily Dickinson que se puede empezar a tocar como a confrontar a contrastar con esa otra figura del sur que se llama Scarlett O'Hara ella es en el norte lo contrario de Scarlett O'Hara mientras que Scarlett O'Hara quiere que la vea todo el mundo que es una estrella del cine antes de tiempo Emily Dickinson es exactamente lo contrario en el norte y entonces Emily Dickinson en el norte logró que fuera este militar a su casa y reconociéndolo como alguien culto le preguntó y le dijo mire le voy a dar este paquete cuando usted lo vea le voy a agradecer que su reacción me la comunique con toda seguridad entonces él que se sentía terriblemente inseguro con ella porque él dejó el testimonio de que era una presencia muy inquietante y que ella misma se curó en salud porque le dijo yo no acostumbro ver a nadie entonces no le extrañe que lo trate yo de maneras completamente inciertas y no acostumbradas dice sí así me pasó entonces yo me sentí muy inseguro y le pregunté a qué se refiere usted y dijo mire yo he escrito esto que está aquí en este paquete son unos poemas que yo escribí yo no quiero saber si son buenos o si son malos yo lo que quiero es que usted me diga con sinceridad si mis poemas respiran y lo dijo en inglés así I want to know if my poems breathe entonces el militar por culto y digno que fuera no la quiso ofender diciéndole qué quiere decir usted que un poema respire aceptó el paquete y se lo llevó y vio con consternación que le había entregado 600 poemas y entonces él leyó como pudo y le contestó they certainly breathe y tienen que ser conocidos por el mundo y ella lo dudó pero finalmente aceptó pero antes de aceptar hizo esta pregunta retóricamente o sea a través de otras palabras y no literalmente yo la voy a interpretar con las mías yo vivo en un constante predicamento que nosotros diríamos dilema entre responder a los llamados o acciones de la fama es decir voy a ser famosa o no voy a ser famosa si voy a ser famosa no lo voy a decidir yo porque la expresión elegido de la fama dice que la fama es la que decide quién va a ser famosa no televisa bueno entonces ahora se piensa que es la Metro Goldin-Meyer o el publicista pero sigue viva de todas maneras la pregunta cuando alguien alcanza la fama en su presencia y acción mitológicamente conocida entonces uno es el elegido de la fama si voy a ser elegido de la fama no voy a tener tiempo de volver a escribir entonces guiones no los va a entender nadie y estas mayúsculas hay que cambiarlas y como nadie lo había leído nadie supo que cuando finalmente se publicaron esos 600 poemas este estaba leyendo no lo que ella dejó sino lo que este señor modificó y no hubo manera de averiguarlo hasta que pasaron casi 100 años porque así pasan las cosas y en 1950 y tantos de pronto apareció este libro y este libro es la transformación de un proceso que va desde esa alteración de los textos que escribió el puño y letra de Emily Dickinson hasta que ya muerta y después de mucho tiempo y ya en el cambio de un siglo al otro vinieron a comprobar que ella había completado mil y pico de poemas en total y esos entonces un restaurador providencial que es el editor de este volumen logró que a partir de los años 50 todos los poemas puedan leerse tal y como ella los codificó con sus guiones sus mayúsculas y fue entonces cuando Emily Dickinson dejó de ser The Belle of Armourst que en casos crueles le decían The Spinster La Solterona etc. y que la veían como una aficionada a la poesía a la que fácilmente uno podría decir Don't bother que traducido al lenguaje de hoy puta que hueva bueno entonces una vez establecido así dejó de valer esta reacción gracias a esta edición providencial y es una edición facsimilar en relación con la tipografía y los formatos del tiempo de la propia señora y esto se editó por el señor Thomas Johnson y se conoce como la edición de Johnson cuando ustedes que lean por su cuenta a Emily Dickinson tómense el cuidado de ver si la edición que están leyendo viene de la edición del señor Johnson o no esta edición es muy conseguible porque se mantiene en catálogo porque lo merece y es así de gorda y aquí puede leer todos los poemas y cada poema no tiene nombre tiene un número si y según la edición así puede cambiar el número pero la edición de Johnson es la que tiene los números autorizados si entonces en la cabeza de cada poema y todos son relativamente cortos ella nunca escribió un poema largo están a la mitad de la cabeza del poema si y tienen unos índices muy eficaces que ustedes pueden usar para irse guiando poco a poco sin forzar nada y puedan ustedes beneficiarse de la presentación que el señor hace el señor Johnson que nos dice primero les voy a hablar de los años creativos de Emily Dickinson diciendo así voy a traducir al vuelo así que me perdonan lo torpe y ustedes arman el párrafo después en inglés si lo quieren leer hay ciertas fechas significativas en la historia literaria de los Estados Unidos durante el siglo XIX una es del 21 de agosto de 1837 cuando Emerson el famoso pensador y escritor que luego nombró unos radios con el que se hizo popular aquí en México todos tuvimos algún radio Emerson pero sigue presente como uno de los intelectuales que le dio forma a la nueva mentalidad de los Estados Unidos nacida a partir de 1776 pero el 21 de agosto de 1837 Emerson dio un discurso en presencia del otro gran intelectual que se llama Thoreau ¿si? y que le estaba dando una clase a los estudiantes avanzados de los Estados Unidos inmediatamente aplaudido por el otro gran intelectual que se llamó Oliver Wendell Holmes que dijo este discurso que acaba de darnos este gran señor es la declaración intelectual de la independencia de los Estados Unidos es una frase importante porque los Estados Unidos siguió siendo el hermano nuevo de los ingleses y por lo tanto los ingleses veían la literatura escrita en los Estados Unidos como un derivado de su propia mentalidad y recursos y no como fue a partir de este momento el 21 de agosto de 1837 si tomamos ese discurso como la declaración de la independencia literaria de los Estados Unidos empieza la historia de la literatura de los Estados Unidos como empezó para nosotros la literatura mexicana en 1821 cuando además de ser reconocidos mundialmente se quedó marcado el periquillo como la novela iniciadora de las letras mexicanas antes de esa fecha eran letras del virreinato de Nueva España y de luego del periodo colonial que por decisión de Carlos III fue durante el reinado de Carlos III y IV en el siglo XVIII entonces es importante esta significación y está muy bien que el señor Johnson empiece por recordarnos estos hechos que son de nuestro continente y dice una vez eso pasó en los primeros meses en los primeros días de julio de 1855 cuando otro gran escritor del siglo XIX Walt Whitman entregó para circular sus poemas hojas de hierba leaves of grass que son fundamentales de la historia de la poesía en los Estados Unidos y la tercera fecha es el 15 de abril de 1862 cuando Thomas Wentworth Higginson que es el señor que recibió el primer paquete de 600 poemas que le entregó Emily Dickinson empezó a encontrar cómo divulgar lo que hasta entonces había sido leído solamente por los ojos de su autor y esa fecha es el 15 de abril de 1862 cuando empieza la historia de la divulgación de la obra de Emily Dickinson en cuando sus poemas salen de su control para ser patrimonio de la humanidad como han llegado a hacerlo dice tenía Emily Dickinson en ese momento 39 años de edad y estaba escribiendo a este señor militar que además de ser militar era un profesional de la literatura para preguntarle si sus poemas respiraban Higginson vivía en el estado de Massachusetts pero no directamente en Amherst y ahí se había resignado a atender un curato una parroquia y así fue como tomando en cuenta sus propias atribuciones empezó a mover los hilos hasta que rompió la resistencia la obra y se divulgó como ha llegado en esta forma hasta acá y entonces hay varias cartas que Emily siguió escribiéndole a él pero no solamente a él y al final del tiempo ya en el siglo XX cuando habían aumentado tanto los lectores de la propia Emily Dickinson entonces también se empezaron a publicar colecciones de sus cartas estas yo no las conozco no son tan accesibles aquí en México pero son muy accesibles en los Estados Unidos y esas están escritas en prosa a propósito de la pregunta de la relación prosa y verso de manera que por eso es que aquí están poemas completos y no obras completas las obras completas incluirían las cartas y esas no están aquí esas hay que buscarlas por otro lado bueno entonces aparte de eso y ya va avanzando el tiempo entonces no pierdan nunca de vista en la historia de Emily Dickinson que la obsesión de lo blanco puede venir justamente del problema de su propia degeneración macular y cuando ella anticipó su muerte que muchas veces los poemas la anticipan entonces escribió un poema que dice I died for beauty este es el poema que eligió otro gran poeta que es el que preparó este libro para quien tenga el apetito de leerlo porque alguna vez se les despertará es el libro que atiende todas las curiosidades desde la más elemental hasta la más avanzada de lectores tan sensibles como ustedes the making of a poem o sea cómo se hace un poema ¿si? y para que puedan ustedes tener este recorrido en este libro este poeta que se llama Mark y se apellida Strand Strand seleccionó Strand S-T-R-A-N-D como el boulevard de Londres o como la tienda famosa de Nueva York de los libros Strand Mark Strand es el poeta que nos que comparte con nosotros su conocimiento de las tradiciones que otros poetas que no son Emily Dickinson voluntariamente quisieron asimilar y que llegaron también a nuestra lengua para que puedan como una lengua puede ayudarlos a reconocer procedimientos en la otra pero de toda la producción de Emily Dickinson a la mitad de su selección y de sus lecciones en The Making of a Poem tiene unas páginas dedicadas a decirnos cómo cree él que Emily Dickinson hizo el poema que lleva reconocidamente el título de la línea inicial del poema porque esto es muy ordinario muy normal entre lectores de poesía que identifiquen un poema por lo que dice su primera línea su momento inicial esta sintaxis está interrumpida por uno de los guiones y los dos espacios en blanco aquí tenemos la opción de leer I died for beauty con mayúscula detenerme y después continuar con las palabras but was scarce esta vez no repite el sujeto tenemos que hacer el esfuerzo nosotros para reconocer que beauty was scarce morí por algo que en mi vida no fue abundante no fue frecuente fue escaso adjusted in the tomb y a partir de la segunda línea nos va dando nos va permitiendo compartir con ella la fantasía que tuvo de que se había muerto y que ya muerta ocupaba un espacio que la vida sobrenatural del más allá le asigna sin que ella lo explique pero reconociendo que está en un room dice ella que es un espacio esto pues un room además de ser una biblioteca no su recama y en ese room dice junto había otro room y junto a ese room llegó otro muerto y empezamos a conversar de room a room y entonces el poema va diciendo en que conversar y dice y así seguimos de espacio a espacio el muerto recién llegado y yo que ya estaba allí hasta que de repente la naturaleza no humana sino el musgo los hongos los vegetales que crecen fueron ocultándonos y borrando nuestros nombres ¿sí? o sea nosotros estábamos en lo sobrenatural y la naturaleza se encargó de aislar nuestra más allá de el más acá de los vivos ese es un resumen del poema para que ustedes intenten no perderlo de vista y reconocer que Max Tran aquí les dice en su lección dedicada al making of a poem de Emily Dickinson ¿cómo hizo Emily Dickinson este nombre? ¿y cómo? ahí pueden comprobar que ella escribía deliberadamente separada de las tradiciones poéticas que heredan todos los demás poetas de los dos lados del Atlántico y entonces es en este punto donde vamos a dejar abierta la comunicación que como en el poema I died for duty que vamos a atender en la figura de Elena Garro who died también for beauty en su propio espacio y de la cual la naturaleza de nosotros vivos y los vegetales que nos rodean ha creado una barrera de separación que vamos a tratar más o menos de transgredir en la última lección de este ciclo pero enlazándola con muchas experiencias de las otras mujeres que ustedes tengan impresas en su atención por eso yo les agradeceré que muy libremente quienes quieran abrir alguna otra pregunta o que quieran saber alguna cosa en que yo pueda atender su curiosidad simplemente le entreguen un papelito o le manden un correo a Luz Helena para que ella me lo haga llegar a mí y entonces yo pueda en el mes en que no nos vamos a ver ir atendiendo lo que vayan teniendo ustedes de curiosidad acumulada que yo pueda ayudarles a que acaben de satisfacer por su propia cuenta y entonces ya para despedirme esta noche pero no para siempre entonces podemos completar nuestra conversación con otras orientaciones y simplemente les quiero expresar una vez más cuánta avidez tengo durante todo el mes de que llegue el día en que las voy a volver a ver en que voy a regresar lleno de orgullo de compartir estos momentos estas lecturas y estas posibilidades para las que ustedes me dan a mí una retroalimentación que no recibo en otras ocasiones aunque recibo otras cosas igualmente admirables porque cada grupo como cada poema tiene sus guiones y sus espacios en blanco y con eso muchas gracias y buenas noches